20 5 6 7 8 9 10 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 25 25 22 22 23 23 23 24 25 23 24 24 25 25 25 25 26 27 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola. Gracias.